En el Evangelio del día de hoy, tomado del capítulo quinto de San Mateo, aparece una palabra que se podría decir, es el desafío de desafíos, la palabra perfecto. Nos dice Jesús, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Imagínate la medida que nos ha puesto Cristo, perfectos como el Padre Celestial. ¿Hay alguna discusión entre los grandes estudiosos de la Biblia? ¿Hay alguna discusión sobre qué puede significar esta palabra perfecto aquí? Por ejemplo, por su origen en griego, la palabra podría significar aquel que ha recibido una formación completa, aquel que, digamos, ha alcanzado una plenitud dentro de su propia formación, el que ha llegado hasta el final del camino. Pero aunque queramos utilizar esa clase de interpretación, en el momento en el que Cristo dice, perfectos como vuestro Padre Celestial, es inevitable admitir que estamos absolutamente desbordados por el llamado que Cristo nos hace. Vamos a decirlo de una manera coloquial, es demasiado, es demasiado lo que pide Cristo. Pero, si tomamos el pasaje que está hacia el final del capítulo quinto de San Mateo, nos damos cuenta que Cristo describe la perfección del Padre Celestial de un modo muy específico. Dice, seréis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, manda la lluvia a justos e injustos. Es decir, parece que la perfección de la que está hablando Cristo aquí, es en primer lugar, que la bondad tuya no dependa de la bondad del otro. Eso, si no es toda la perfección, es un gran adelanto en el camino de la perfección. Repito, que tu bondad no dependa de la bondad del otro. Porque si tú estás haciendo el bien, solamente al que te hace bien, entonces tu bondad depende de la bondad del otro. Como el que dice, pues yo seré buena persona con el que sea buena persona conmigo. Quiere decir que tú en realidad no eres buena persona. No lo eres. Te puedes poner ese vestido. Te puedes poner esa máscara. Puedes tomar esa actitud. Pero tú no eres, realmente no eres buena persona. Sabes jugar el papel de buena persona. Sabes jugar el papel de caritativo. Sabes jugar el papel de sabio o de profeta o de perdonador o de generoso. Pero son papeles que tú cumples. Son roles en los que te metes o máscaras que te pones. Sabes, pero tú no eres en realidad así. Y no lo eres porque si llega una persona que no satisface tus exigencias o que no corresponde a tus conveniencias, entonces de inmediato se acaba tu bondad. Entonces no eres realmente bueno. La enseñanza de Cristo en el fondo es muy sencilla. Dios no es bueno porque nosotros seamos buenos. Dios no hace caer la lluvia porque este sí se merece la lluvia y el otro no. No, la bondad de Dios no depende del destinatario. Y eso es lo que Cristo quiere que nosotros aprendamos. Que salgamos de la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es yo seré bueno con el que me sea bueno conmigo y voy a ser realmente asqueroso con el que ha sido malo conmigo. Eso es lógica de transacción. Eso significa que tú no eres lo que tú crees que eres. Empezarás a ser bueno cuando seas bueno, no porque el otro lo es, sino porque tú sencillamente lo eres. Así es Dios. Así es como obra el Padre Celestial y así es como Cristo nos llama a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!